¿Cómo se habla de la imposibilidad de unificar esfuerzos y unirnos en torno a un propósito común electoral? Sin embargo, permítame recordar que ya lo hicimos en el pasado, en el 2015, con la Mesa de la Unidad Democrática y la MUD. Eso es posible que se repita. Ahora basta tener vocación de servicio y voluntad política para hacerlo. Debemos recordar, por ejemplo, cómo la Unión Europea se crea entre 27 naciones distintas con idiomas diferentes, cultura e historia totalmente contrarias y distintas, incluso algunas de ellas enfrentadas unas con otras. Sin embargo, han logrado hacerlo en función de elevar la calidad de vida de su gente. No podemos hablar de restituir la democracia si no somos capaces antes nosotros de restituir la democracia interna entre nosotros para poder solventar y legitimar nuestras fuerzas, cada una con la representatividad que merece y que nos dé los electores.